Y me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote Amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la mujer que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van las noches Si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me va la vida Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Se me van los días Si no vuelves Si tú no vuelves Pa' olvidarte mami Tienes que matarme Pa' rescate de mí Tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Pa' olvidarte mami Tienes que matarme Pa' rescate de mí Tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama No hay un guiante que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo es solo tener nombre No hay duda que yo soy tu hombre Y tú la mujer Que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Oye, si tú Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días y no vete, se me van las noches y no ves, si tú no ves Papi, date, mami, tienes que matarme, pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da Papi, date, mami, tienes que matarme, pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da Mejor que suena ahora Yo te lo dije Randy Mexico Alex Sardin, de Monacha Dejándote la marca Matos Dejándote la marca